Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Muy bien Muy buenas noches Vamos a bajar un ratito La música Vamos a ver Ahora sí Les invitamos a ponerse de pie todos por favor Muchas gracias Muchas gracias Vamos a A recordar Un año Y es un fallecimiento del señor Efe Paima a nuestro pueblo Y desde ya Desde la familia Del señor Fulgen Y desde ya La cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes Por estar participando En este año Hoy tenemos un programa muy simbólico Y por supuesto En este año Es un año de recordar De cómo Cuida el señor Efe Yo sé que fue una persona muy alegre Trabajador Comprometido con su familia Todo el mundo Lo que está acá de conocido Y bueno hay que recordar Los santos maravillosos y bondadosos Que ha tenido él Y vamos a Rápidamente A recibir Al hijo Que tiene unas palabras Para ustedes Y a recordar este año De su sensible fallecimiento Hacemos el llamado Al señor Manuel Paima Aguirre Ya se encuentra presente Y le Bueno Fuertes los aplausos Para recibir Al hijo Muy buenas noches Y a todos los Amigos familiares Y a todos los Vecinos de acá De este lugar Primero de lo que le voy a Dar muchísimas gracias Que estemos bien Y Da muchas gracias a Dios Y que seguimos cuidándonos A pesar de todas las cosas que vienen Voy a dar unas cuantas palabras Y en realidad Me cuesta mucho Hablar en estos momentos Estos 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 Dejó Luchando con un verdadero guerrero Si Algo que voy a creer De mi padre Es Escuchar Hablar Y Escuchar Hablar De mi Y de mis hermanos Porque a pesar de noches de errores Él siempre luchaba Él siempre sacaba el pecho Aunque con lágrimas en los ojos Siempre está sobrando De la voz Abres caminos Tu tres promesas De ser tinieblas Mi Dios Un vasito de agua Así eres Era como toda persona Tenía Errores Pero más tenía virtudes Viertudes que voy a extrañar Descansa en paz Padre mío Y que Dios te tenga en tu gloria Gracias Les aplausos por favor Para el hijo Ha empezado De manera muy especial Para su padre Y a veces La emoción Y la tristeza Nos embarga Cada uno de nosotros A recordar pues A un padre Que a veces nos deja En este mundo Pero lo importante Que uno rescatamos Es el valor Las enseñanzas Que nos deja Aún en vida Que nosotros tenemos que continuar Bueno Rápidamente Vamos a invitar A un familiar A un hijo Ica Que quiere expresar Algunas palabras también Para su padre A un hijo A un hijo A un hijo Que compró mi tío Porque no tuve la oportunidad De venir a verlo El día que falleció El día que falleció Soy la hija Última De la señora Lucrecia Chujuta Ella más y fe Que es mi mamá Es el hermano Y mi tío Elgel Nosotros Estamos acá Yo la acompañaba Yo la acompañaba Ella era mi hermana Y en presencia De todos mis hermanos Que no podían estar acá Por motivo de trabajo Y les digo a mis primos Primas Tía Que siempre vamos a estar nosotros Como familia Ya que mi tío se fue La verdad Yo a mi tío Lo llevo aquí En mi corazón Y en mi mente Porque yo con mi tío Pasé muchas cosas Me acordé de las Cosas que Tuve la oportunidad De irme A estar en la chatra Conmigo Cuando me Tuve Me pasó algo Pero él siempre Estaba conmigo Y me duele un poquito De pensar Que ella ya no está Con nosotros Yo quisiera Dios que lo tenga Así como lo tenga A mi madre Viva A mi padre Que me lo proteja Y que lo proteja Él también Pues yo lo voy a extrañar mucho Compartir muchas cosas con él Yo siempre voy a estar para él Y tío Yo sé que me estás escuchando Gracias por todo Y gracias por el cariño Por la forma de que tú Siempre me daban mis consejos Y eso lo voy a llevar presente Aunque no tuve la oportunidad De verte cuando estabas río Pero cuando te fuiste a la casa Siempre estuve ahí Te quiero mucho tío Eso fue todo Para él Y después Un momento a todos los aplastos Para la sobrina Hoy más de la familia Desea expresar sus sentimientos Y decirle Al señor Elger Todo el cariño que siento por él También tenemos a los violinistas Bienvenidos para entonarnos Algunas cancioncitas A recordar este año De su fallecimiento De su fallecimiento Del señor Elger Pero más siguientes Van a decir Presente Cuando yo digo el nombre Del señor Elger Tres veces por favor Elger, pay, mama, y fin Presente Elger, pay, mama, y fin Presente Elger, pay, mama, y fin Elger, pay, mama, y fin Presente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arriba. Gracias. 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 ¿A dónde van a cargar? A ver. A esos hombres se hubieran llamado para que carguen. Al agua va a bajar sus huevos de ustedes. ¿Cuidado? ¿Cuidado, chicas? ¿Cuidado, chicas? No me dejen sola, chicas. Yo tengo miedo de estar sola. ¿Para qué me dejan sola ahí a mí? ¿A qué me dejen? ¿Qué me dejen? El hígrito va a venir a traer también. Ya ven, hay sombras. ¿Hay sombras? ¿Hay sombras. Lloran a chichitos batiendo Ay ya no miras Ese ingiri Para atraer puro hombre espeso ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Vecina un pastelito? Ay Nets hombres Chicos Ustedes son cargadores Puro bellaco ¿Qué es eso? Bellaco Bananos Borracho por esto Oh mi refresco Que barbaridad tus gentes Ay 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 Fue Ay 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 Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé